¡Gracias! De una manera que estamos seguros de que vamos a recuperar puestos y vamos para adelante. Vamos a ir hacia adelante y a pasar, pasar, pasar hasta conseguir los objetivos. Perfecto, muchas gracias. De nada. Últimos preparativos en los coches de Celso Amiguez y José Luis Abadín para esta penúltima cita del European F3 Open. ¡Gracias! Todo está listo para la salida. Celso Amiguez sale en primera posición, con su máximo rival, Bruno Méndez, segundo. José Luis Abadín saldrá segundo de la categoría B y décimo tercero de la parrilla. En la salida, Bruno Méndez se coloca primero. Una mala noticia para Celso Amiguez, en un circuito en el que es muy difícil adelantar. Poco a poco, estos dos pilotos se van distanciando del resto, haciendo los mejores tiempos. Entre ellos dos, está la lucha por el campeonato. José Luis Abadín, por su parte, estaba realizando una gran carrera y apuntaba ya a la segunda posición del podio. Se acercaba el final de la carrera, y en un circuito en el que es tan difícil adelantar, Celso Amiguez se tendría que conformar con la segunda posición. La gran decepción fue para José Luis Abadín y para todo el equipo, porque después de una gran carrera, en la última vuelta, un fallo de la batería le dejaría fuera de carrera y no podría terminar. Al final, un segundo puesto, que deja un sabor agridulce, y las espadas en todo lo alto para la segunda carrera. La mala noticia de la descalificación de Celso Amiguez cuando luchaba por el campeonato se ve al menos un poco contrarrestada por la buena actuación de José Miguel Abadín, que con su cuarta posición mantiene aún posibilidades de ganar el campeonato en su categoría. Ayer fue una carrera todo de lucha, después de una crono que no fue muy buena, salíamos decimoterceros, y estábamos remontando y toda la carrera estuvimos luchando por el segundo puesto de la Copa, y hacia unas seis o siete vueltas del final empezamos a tener problemas con la batería. Poco a poco, seguíamos cogiendo al delante, estábamos en la lucha, y lo que son las carreras, en la última vuelta, a falta de tres curvas, se nos apagó el coche y se quedaron ahí nuestras penazas de subir al podio, y la lástima de tener que salir decimo octavo en el día de hoy, el domingo. Bueno, en la carrera de hoy, salíamos a por todas, queríamos remontar todos los puestos posibles, salir con un chillo entre los dientes desde el principio, remontamos posiciones, hicimos buenos adelantamientos en pista, tuvimos piques, pero quizás le exigí demasiado a los neumáticos, y en las últimas vueltas, tanto los frenos como los neumáticos no me respondían bien, y tenía problemas de estabilidad con el coche, y no pude empezar por el podio. Pero bueno, queda la carrera del Montmeló, y tengo todas las esperanzas todavía para que se pueda conseguir el milagro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!